La peligrosa profecía de Nostradamus sobre España. Esta es la ciudad española que corre grave peligro en el 2024. Dice que la mayoría de los estudiosos consideran que las profecías de Nostradamus son ambiguas y vagas, lo que permite una amplia gama de interpretaciones después de que ocurran los eventos. Así, algunas personas atribuyen a este boticario francés la predicción de eventos como la Revolución Francesa, la Segunda Guerra Mundial, la llegada de Napoleón, el ataque del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos o el asesinato de Kennedy, entre otros. Las interpretaciones datan de hace siglos, pues Nostradamus vivió durante el siglo XVI y falleció en 1556. Sus profecías en forma de cuartetas poéticas escritas en obras como las centurias o las profecías, sin embargo, generan debate y especulación hasta el día de hoy. Esta es la ciudad española que corre grave peligro por un cambio climático irreversible, según las profecías de Nostradamus. Así, para este 2024, Nostradamus habría perdido sucesos preocupantes y catastróficos, tanto que han generado incertidumbre y temor en todo el mundo. Por ejemplo, la predicción de una nueva guerra mundial, un cambio climático irreversible, la muerte del Papa Francisco o un gran terremoto en base al contexto actual. En Taiwán se produjo un gran seísmo con decenas de muertos y el mayor exponente de la Iglesia preocupa cada vez más el estado de salud de nuestro querido Papa. Pero esto se va incrementando. Y lo que dice la profecía de Nostradamus, básicamente, amigos, es que va a haber un gran incendio en Sevilla. Que va a haber un gran incendio en Sevilla y que los servicios de extinción de estos incendios van a tener un problema muy grave a la hora de extinguir ese incendio y ese incendio va a causar graves daños a las ciudades, graves daños estructurales. ¿Qué opinan ustedes de esto? Yo qué sé, es que todo lo que está describiendo usted, que iba a pasar, que iba a pasar, es que es lógico, por el devenir de la historia. Pero cuando Carlos III llegó al trono, salió una pitonisa diciendo que el rey de Inglaterra iba a morir en el año 26. Yo no me... Yo hay determinadas cosas que no me creo. Nostradamus sí acertó con Napoleón, que en una cuarteta dijo, más que príncipe va a ser carnicero, no era príncipe, le llamaban el carnicero, la ciudad cerca de Italia, y España, Inglaterra, Italia, temblarán. Temblarán. Y ahora dice concretamente que Sevilla va a salir ardiente. Sí, habla de Sevilla. No lo sé yo. Habla de Sevilla directamente. No habría menos en el siglo XVI. No lo sé yo. Seguramente, un poco. A ver, a ver, tú puedes intentar, tratar de interpretar esa profecía como las noticias que han corrido hoy por toda España, sobre el ISIS y los atentados que tenía intención de realizar. Y que pueda haber un atentado y que caigan dos o tres bloques de edificios. O alguna cosa de esas. ¿Predijo este señor? Porque qué barbaridad. Con respecto al tema del incendio, no hay que ser demasiado gurú para aventurar que realmente cualquier incendio en cualquier ciudad es gravísimo. Lo hemos visto en Valencia y en Madrid con estas verderas ratoneras que el diseño urbano con el tema de poner volardos, de no poder entrar en ningún camión de bomberos, pues lo que ocurrió en Valencia sería letal en Madrid. Ahora mismo en mi barrio, yo veo el barrio San Isidro de Madrid, pues yo he pensado, yo ya estoy pensando incluso en alguna ruta de escape porque realmente han convertido todas las ciudades en auténticas ratoneras. El tema del incendio realmente sería letal en cualquier ciudad española. Hola, ¿no? Hola,.